Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Así le hace naturalmente Fercho. Bueno, nuevamente saludándolos a todos ya con mucho entusiasmo. Yo soy NERCHO, si se acuerdan de mí, claro que sí. Bueno, ahora les quiero presentar una canción para reflexionar todos. Es una canción muy bonita, muy bonita, que ahorita vamos a escuchar nada más unos momentitos. Pero en su casita, escúchenla toda la canción y les va a hacer reflexionar, vivir la vida y, ante todo, vivir la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad naturalitos, escúchenla toda, esa canción nos hace reflexionar muchísimo. Y esa es dedicada a todos ustedes. Ahorita aquí robándole su cámara a Fercho, me quise meter al canal y saludarlos. Sean felices, por favor. Cuídense mucho. Perdón, gracias. Gracias. Gracias.